Yendo al programa de la materia puntualmente, en las clases lo que vamos a trabajar es, inicialmente, es cómo abordamos la cuestión ambiental, porque si no entendemos cómo funciona lo ambiental, cómo funcionan los ecosistemas, cuáles son las causalidades que rigen las temáticas ambientales, poco vamos a poder operar con alguna eficacia la herramienta jurídica si no sabemos cómo se utiliza esa herramienta porque no comprendemos la realidad. Y de alguna manera, las cuestiones ambientales por el diseño curricular de nuestra carrera, recién ustedes las están viendo con alguna intensidad en este tercer año, Entonces, hay una primera parte que tratamos de explicitar en la unidad temática primero, cómo es esta cuestión del desarrollo sustentable, su evolución histórica, pero no en una lectura jurídica, sino en una lectura global, en una lectura nacional de los principales documentos. Y de alguna manera, en esos documentos están los internacionales, están los nacionales de Argentina, las distintas convenciones de Naciones Unidas y las cuestiones que tienen que ver con lo regional. Y en este primer módulo, entonces, vamos a hacer un fuerte hincapié en las técnicas del abordaje de lo ambiental, para una vez que sabemos los problemas de los intereses ambientales, los actores ambientales, las multicompetencias, la multidisciplina, la multijurisdicción, todos estos tópicos que tenemos que saber manejar como platitos chinos, hay un componente que será el jurídico. Y lo mismo, en esto de las técnicas, algunas recetas prácticas para poder visualizar las problemáticas ambientales.